Raúl Gracia empezó su formación Jotera con Laura en 1993, cuando su maestra llegó a su pueblo, Martín del Río, para ocuparse de la escuela de Jota local. Con sus enseñanzas desarrolló una carrera Jotera que culminaría con la constitución del primer premio ordinario del certamen oficial de Jota en 2006. Preguntado por Laura, Raúl destaca su gran calidad docente y su ortodoxia en la transversión de los estilos, pero sobre todo su gran calidad humana y el valor que atribuye a su vínculo que trasciende de la relación profesor-alumbre. Preguntado por Laura, Raúl. 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 A veces como en la sangre cambiando vida en la herida sin tener que ir a buscarle sin tener que ir a buscarle el amigo verdadero.